El potro es un domenio Fijaos, el potro es fabuloso Este potro está cerrero Pero convive con los novillos, con los herales Prácticamente desde pequeñito Así que el animal se acostumbra a estar junto al toro bravo Incluso nos dice el ganadero Tomás Prieto de la Cal Que el caballo, el potro, desde pequeñito se acostumbra a las arrancadas de los novillos Así que cuando lo domen, todavía está cerrero Cuando ya esté domado Va a estar acostumbrado a convivir con el animal bravo Y va a ser sin duda un gran caballo vaquero